Una victoria bien importante para ti, porque las aires llegan a su victoria número 32 de la temporada. Otra salida de Roeni, herida de calidad, que se ha convertido en el caballo de batalla, esta rotación de Aguilas Ibaeña, hoy bajando su efectividad a 0.96. Otra salida de Roeni, atacando a los batadores, con recta, ambos lados del plato, lo utilizó muy bien, el cambio de su buchero principal, a mi tuvo efectivo, tuvo un par de problemitas, pero subo salirse, pero también lo respaldamos defensivamente. Ya viendo lo que tú tienes, pensando bien a un Robin, ¿qué ha visto? ¿En qué te podría afectar a la posible no entrada a Juego de Felipe Castillo, que había anunciado que iba a entrar, pero que firmó para Japón? Mira, son cosas que no controlamos, contentos por él, que consiguió ese contrato, nosotros tratamos de contar con lo que tenemos aquí. Tenemos un buen bullpen y contamos también con jugadores que se van a integrar, fíjate que Gregorizote es un hombre con el que contamos que se va a entregar próximamente, y también Juan Di Peralta posiblemente lo veamos por aquí, es decir que tenemos jugadores para que sean los que ayuden a ese bullpen, a fortalecer lo que ha venido haciendo Richard Rodríguez. ¿Qué significado tiene para ti ser el primer dirigente que en una temporada llega a 32 victorias en una liga tan complicada para los dirigentes como es la Dominicana? Bueno, me acabo de enterar por ti, eso no lo sabía, pero tú sabes que esos son récords personales que uno aprecia, pero más que todo, la temporada en sí, estos muchachos, lo que han venido haciendo, eso es lo que yo valoro, ellos han sido de verdad los protagonistas de la diversidad que tenemos, un equipo que ha salido a entregarlo todo, utilizando el corrido de base como un arma principal para esa ofensiva. Esas son las cosas que yo veo, pero nada, en el plano personal de verdad, muy satisfecho que se haya podido dar todo como se planeaba desde antes de la temporada. ¿Pensaste que esto iba a ser así a esta altura de juego de la temporada? No, en realidad tú sabes que uno lo que pide es buscar clasificar, nosotros clasificamos temprano, tuvimos momentos de alta, más de alta que de baja, pero cuando tuvimos la baja supimos levantar cabeza, lo cual te da señal que el equipo sabe responder y no se mete en rachas negativas largas, y supimos manejarnos con eso, pero de verdad, si te digo que yo pensaba que iba a ser una temporada tan exitosa como la que hemos tenido, te estaría hablando mentiras, de verdad, ha sido tremendo y muy contento con todo hasta ahora. Cuando miras hacia atrás, todo lo que has recorrido y ves lo que has logrado. No, de verdad, me siento bendecido y apoyado por el coaching staff en la oficina, la comunicación, aquí ha sido tremendo, muy contento con todo. Muchas gracias, Leher. Gracias a ti. Y a decir también, el round robin. Gracias, gracias.